Los inconformes se entregaron en tres ocasiones un pliego petitorio, en el que protestan por el aumento al impuesto perdial en el tema que insistió no existe un alza. Se informa sobre el cierre parcial de las vías Rápida y Lenta Oriente a la altura de la 20 de noviembre, hoy a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, del martes 14 de febrero. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín, indicó que las rutas alternas de desvío son la avenida Juan Ojeda Robles, que se ubica a la altura de la agencia Ford. Los automovilistas deberán dar vuelta a la derecha hacia la calle División Sentinela y continuar en la Juan Ojeda Robles, para incorporarse nuevamente a la vía Rápida Oriente por la calle Fortuna. Desde este lunes comenzaron las muestras sentimentales en la ciudad, al igual que la venta de diversos productos relacionados al Día del Amor y la Amistad. Globos, peluches, tarjetas y hasta pancartas con consignas amorosas forman parte de la temática. ¿Y tú, ya sabes qué regalarle a tu pareja?